La ciudad de Salta, no, la ciudad de San Salvador, en la Comic Con El Salvador, novena edición. Regresó el evento que reúne a los héroes y villanos de tus series favoritas, la Comic Con El Salvador, en su novena edición, la cual promete ser la más grande de todos los tiempos, con la participación de artistas nacionales e internacionales. Hola, soy David Lucero y soy parte del colectivo Estoy. Estoy desarrollando mi marca, que es Sucubus Hyde. Entonces nosotros hacemos juguetes artísticos, o sea, el movimiento del Artoid son juguetes artesanales, nosotros lo hacemos. Está el pequeño Godzilla gordito, está el Michiyote, un gatito ayote, y el perrito con ruedas, que está basado en la idea del perrito con ruedas del sitio arqueológico de Siguatán. Cosplayers y actores de doblaje son la cereza del pastel en este evento, entre ellos, Sergio y Andrés Gutiérrez, reconocidos por interpretar a Thor y Batman. Es la Comic Con más grande de la historia, esta edición, esta novena edición, para que no se lo pierdan. Y si no, les voy a traer a Thanos o a Vegeta, insectos, para que vengan. Si no, los voy a explastar como todo lo que son, con unos insectos, porque yo soy un Saiyajin. No se lo pierdan, Thor, el dios del trueno los espera, por Asgard. Un saludo para los amigos de la prensa gráfica. Los esperamos aquí, en San Salvador Comic Con, este lunes 5 y parte 6. Desde una galaxia muy lejana, la guarida del mandaloriano trae todo el universo de Star Wars. Desde figuras, sables de luz y cosplays, representativos de la saga de George Lucas. Como familia, pues, venimos a disfrutar, la verdad, como un solo grupo familiar junto a la guarida, para disfrutar este momento de cosplay. Y hacemos eventos, muchas veces de caridad, ¿verdad? Estaba apoyando a la guarida del mandaloriano. En lo personal, pues, es una pasión por Star Wars. Y gracias a la guarida, pues, he podido salir a disfrutar de esta pasión que tenemos. La Comic Con El Salvador estará abierta este 5 y 6 de agosto, desde las 11 de la mañana a las 8 de la noche. Habrán muchas actividades, desde concursos de cosplays, ponencias, rifas y muchas sorpresas que te esperan en el evento friki más grande de El Salvador. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán. Bueno, ya, ya me voy. Se acabó.